¿Qué es el entorno de Inglaterra? Sí, lo que pasa es que como te criaste ahí y es tu barrio, es complicado, pero sí tengo entendido que hablaban mucho de eso, en Danubio lo ayudaron pila, pero después como te digo, eso es personal y uno no sabe qué va a hacer de él, si él no quiso salir, bueno, pero como te digo, en este tiempo así hay que estar con él y apoyarlo y ayudarlo en lo que sea. ¿Ocurre mucho en el fútbol, Tito, te lo pregunto, en el sentido de que hay muchísimos jugadores con estas condiciones, con las que tiene él, que obviamente pudiera haber tenido un futuro increíble y que no llegan por la situación en la que se encuentran y por las costumbres que llevan a diario de vida? Sí, hay muchos, la verdad que nos llegaron por pequeñas cosas que no quisieron ser tan profesionales como debía ser. ¿Todo esto te lleva, por ejemplo, para dejarle un mensaje a lo que es toda la gente que está vinculada al fútbol? Claro, lo que pasa es que el fútbol es un ambiente que es complicado, de un momento a otro empezás a ganar muy bien y la verdad, se te puede volar un poco la chapa y yo creo que ahí es donde tenés que tener un poquito de cabeza, estar tranquilo y saber que la familia es todo, ¿no? Y estar apoyado con la familia. ¿A él justamente nunca lo encandiló el dinero y la fama? No, yo creo que no, él siempre fue igual, como te digo, compañero siempre bueno, la verdad que ayudaba en todo, te digo lo que viví en Danubio con él, ¿no?